Bienvenidos, entrenadores. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Básicamente lo que vamos a hacer es coger un Pokémon aleatorio de aquí. ¡Hostia! ¡Pukachu! ¡Ojo! Pikachu, sinceramente, siempre me ha caído mal. Me voy a pasar la liga de Pokémon, no voy a hacer crossfit. ¿Ves qué está ocultando él? Hazme un muñeco de nieve. Las Seuphotonas y la ambiente, y ya está. Gonzalo me gusta mucho. Gonzalo es nombre de manitas, ¿sabes? Los Pokémones. ¡Suscríbete!